Esta es la presentación del Grupo 2. El Grupo 2 está compuesto por Natalia Castro, por María Escobar y por yo, que nos habla, Sergio Púlveda. Nuestro tutor para este maestro va a ser tutor, va a ser Jack Tolosa. Entonces, en nuestra presentación está dividida también en tres partes. Empezamos hablando un poco del marco conceptual de PISA 2012 y el mapa conceptual que hicimos para describirlo. Después hablamos de la relación entre el documento de PISA 2012 y el documento de los estándares, partiéndolo en tres partes, las ideas que tienen en común, las ideas que son particulares a un documento y hacemos nuestra propuesta a la mejora del documento. Y terminamos con el análisis de una tarea de evaluación. Entonces, el mapa que construimos se ve así. Acá se ve muy pequeño, pero entonces vamos a ir haciendo zoom de a poquitos. La idea es que nosotros consideramos que el concepto central del marco conceptual es la idea de la competencia matemática, es la definición de la competencia matemática que en el marco conceptual lo dividen en tres aspectos, que son los contextos del mundo real, los procesos de las capacidades y el contenido matemático. Entonces vamos a empezar. Acá vemos una diferenciación en el tipo de contenedor. Uno es punteo y otro es un dos, por razones que ya me hemos explicado. Entonces, los contextos del mundo real los divide en cuatro, que son personales, profesionales, entusiasmo y científicos. La idea de incluir esto en la definición es que para PISA consideran que es importante que los estudiantes se encuentran en contextos que consideran familiares, donde pueden encontrar situaciones de interés y que los pongan en situaciones con las que se pueden encontrar en el día a día, en el siglo XXI. Ahora, en el otro lado tenemos el contenido matemático, que el marco conceptual de PISA 2012 es en una categorización un poco diferente a la usual, donde utilizan cantidad, incertidumbre datos, cambio de relaciones, espacio y forma, y argumentan que esta categorización tiene más sentido cuando uno mira los fenómenos y no necesariamente le damos la parte puramente de procesos, de procedimientos. Y en el centro tiene la parte de procesos y capacidades, es la parte cognitiva de lo que involucra el marco conceptual PISA 2012, y por eso tiene un contenedor diferente. Los procesos y las capacidades los dividen en dos, dividen obviamente en procesos y en capacidades. Los procesos matemáticos tienen que ver con saber hacer y son formular, emplear, interpretar, como ya lo han mencionado antes, y las capacidades, las ideas que sustentan estos procesos. La idea es que estas tres partes todos alimentan, y como lo explica PISA, en este ciclo de construcción de modelos, que lo nombran como una ejemplificación y una idealización de lo que el estudiante matemáticamente competente sabe y puede hacer. Entonces, sitúa un problema, encuentra un problema en su contexto, formula, es decir, lo transforma en un problema matemático, de ahí emplea, es decir, utiliza los conocimientos matemáticos para plantear una solución e encontrar una solución en matemáticas, interpreta para encontrar cómo esa solución matemática se relaciona con la solución en su contexto y valora, es decir, mira si esa solución tiene sentido en el contexto y todo lo que tiene que ver con eso. Todo esto concluye en que toda la parte de capacidad matemática la podemos, de competencia matemática, la podemos evaluar. El marco conceptual del PISA 2012 plantea una escala de competencia matemática que gradúa en seis niveles que nos permiten medir dos cosas. Uno, la competencia del individuo a la hora de presentar la prueba y también una dificultad de la pregunta. Lo que plantea el marco conceptual es que dependiendo del nivel de activación de cada una de las capacidades se ubica en alguna de los niveles de dificultad, también digamos la necesidad de procesos. El ciclo que mencionamos antes es flexible y PISA nos dice que las preguntas no se tienen que ubicar en todo el ciclo sino que escogen un pedazo y escogen alguno de los procesos en los que quieran hacer énfasis. Ahora, respecto a las ideas en común a los dos documentos, tenemos que la primera y la que consideramos más importante es que ambos documentos hablan de la idea de la competencia matemática. Hablan de manera diferente y como decíamos antes para nosotros en nuestra lectura es el énfasis del documento de PISA 2012 del marco conceptual. Entonces aquí pasa mucho tiempo y lo definen con mucho detalle mientras que el documento de estándares lo define un poquito diferente, habla de ser matemáticamente competente y hace menos énfasis. Después tenemos este pedazo de los procesos generales, de los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales que son la parte cognitiva en ambos documentos y la idea es que sucede lo mismo. El documento de los estándares básicos de competencia pasa un poquito de tiempo describiendo los procesos generales y la idea es que estos no hacen la división ni no hacen toda la disertación que hace el documento de PISA 2012 explicando cada uno y explicando cómo se relacionan y no hacen en ningún momento esta división en dos categorías diferentes de capacidades y procesos y no explican en ningún momento estas relaciones mientras que en PISA lo hacen a detalle. También ambos documentos consideran importante el contexto en las preguntas y en la situación de habla. Hay ideas que también lo hacen de manera muy diferente porque el documento de estándares habla del contexto y habla de los documentos de extra y intraescolares pero a la hora de la redacción de los estándares también como lo mencionamos en la actividad 1.2 no entra en detalle a describirlos y no dice no entra con detalle mientras que el documento de marco conceptual PISA 2012 los describe con detalle y divide en unas categorías diferentes. También encontramos que ambos documentos hablan de los fines de la educación matemática aquí donde en el documento de PISA 2012 es mucho más corto es mucho más breve está dentro de la definición de competencia matemática y no más mientras que en los documentos de estándares están extendidos y hay mucha información sobre este tema. Ahora hay unas ideas son particulares al documento de PISA 2012 que no tienen equivalente en el documento de estándares básicos. El primero es toda esta parte de la escala de los niveles de dificultad y la escala de competencias matemáticas que no tiene un equivalente. Tenemos también toda la parte del uso de herramientas matemáticas y el uso también de herramientas tecnológicas y además en la parte final tenemos que el documento de PISA 2012 incluye una cantidad de ejemplos de preguntas y las ubica tanto en qué proceso necesita como en qué capacidad es activa como cuál es la dificultad que tienen y este tipo de ejemplos no se incluyen en ningún momento en el documento de estándares. Ahora finalmente ¿cuál es nuestra sugerencia de cambio? Nosotros creemos que y lo hacemos esto es eco a una sugerencia que también hicimos en la actividad 1.2 creemos que parte de lo que podría beneficiar al documento de estándares es precisamente este último ítem que mencionábamos hay que incluir o nosotros creemos que sea muy útil incluir ejemplos concretos de la parte de metodología de la parte de evaluación con preguntas con ejemplos con algunas unidades didácticas en el documento de estándares que servirían mucho para tomar a los profesores sobre todo profesores que lo necesiten no estén tan versados en planeación o en ideas para poder adaptar a sus clases y tener unas herramientas sólidas de cómo aplicar toda la teoría que dice el documento a una unidad didáctica en clase ahora finalmente esta es la tarea de evaluación que nosotros analizamos esta es una tarea que presentan los niños de grado quinto en el gimnasio Vermont hay ideas que tienen dos frascos para el primero damos uno dan una de las cantidades de uno de los dos sabores hay dos sabores de galletas en un número decimal y en el otro se hace lo mismo pero con una fracción el objetivo de la tarea es que los estudiantes tienen que convertir estos a fracciones y con ese dato encontrar el porcentaje de galletas del otro sabor nosotros ubicamos esta pregunta en la categoría de en el contenido de cantidad en la categoría de contenido de cantidad y en el contexto personal y ya tiene que ver galletas respecto a la activación de las capacidades encontramos que tiene una baja activación para comunicación ya que las respuestas están dadas están redactadas también creemos que tiene una representación intermedia porque incluye la conversión entre diferentes representaciones de números racionales tiene casi un nula o bajo un componente de matematización dado que el problema ya está matematizado en su mayoría también tiene una baja activación de diseño de estrategias ya que el problema dice lo que tienen que hacer y después es simplemente plantear una operación sencilla y también tiene un nivel medio de razonamiento de argumentación porque tienen que deducir que una cantidad total de galletas se relaciona con el 100% y todas estas cosas y también creemos que tiene una activación bajo de la utilización de operaciones ya que eso lo involucra procesos aritméticos sencillos así ubicamos esta pregunta en la escala en el nivel 3 creemos que no corresponde al nivel 4 porque el nivel 4 involucra una suposición extra que tienen que hacer los estudiantes aquí no hay nada de eso y en el nivel 2 implica solo diferencias directas a partir de la información y aquí tienen que hacer una deducción un poquito extra de la parte de que un 100% equivale al contenido total de galletas en el frasco con eso terminamos la presentación y muchas gracias gracias